Recientemente me gusta una persona Él es un compañero de clase ¿Recuerdas ese día? Fue súper divertido A esas chicas también les gusta él Se les ve tan felices hablando ¡Rayos! Parece que elevó la mirada ¿Descubrió que lo estaba mirando? Definitivamente pensará que soy rara ¿Será eso? ¿Por qué tenías que mirarme tan de repente? ¿Y si descubrió que me gusta? ¡Qué vergüenza! ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago con él? Bien, voy a elevar la vista ¡Mírame! Cuando termine clases vamos a jugar Ok ¡Hey! Deberías mirarme, bastardo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!